Hola, buenos días. Soy Javier Echeverría. Bienvenidos a este webinar organizado por ProWare, basado para ver un caso de predicción de la demanda sobre Cortana Intelligence, la plataforma de Microsoft. Yo soy responsable del área de Data & Analytics dentro del Departamento de Innovación aquí en ProWare y os voy a contar un caso concreto y cómo ha evolucionado, como digo, basado en la predicción de la demanda en la plataforma de Cortana Intelligence suite. Nuestra agenda va a consistir en una pequeña introducción sobre el caso y la metodología que hemos utilizado, una presentación de la plataforma bastante ligera, puesto que luego entraremos a ver alguna pantalla de algunos de los servicios, cuál es el caso concreto de predicción de la demanda que hemos hecho sobre la plataforma y luego un apartado de conclusiones. Así que si os parece, pues empezamos con el tema. La predicción de la demanda es uno de los casos más habituales o más solicitados dentro de la analítica avanzada. Al final es una técnica que consiste en la utilización de métodos cualitativos o cuantitativos para estimar el consumo de productos y de servicios a lo largo del tiempo y en el futuro, pues durante un día, una semana, el siguiente trimestre, etcétera, con el fin de apoyar la toma de decisiones y reducir la incertidumbre. Aparte de los métodos cualitativos, estudios de mercado, ya pueden ser encuestas de cliente, etcétera, que son más subjetivos a la hora de llevar a cabo esta predicción. Hoy nos vamos a centrar, evidentemente, puesto que vamos a basarnos en modelos algorítmicos, en algunos de los métodos cuantitativos que se aplican y en cómo desarrollar este caso de negocio sobre la plataforma que ofrece Microsoft para llevar a cabo esta analítica avanzada o predictiva, que es Cortana Intelligence. Como decía, este es uno de los casos de analítica predictiva más habituales en el entorno empresarial y, de hecho, lleva años aplicándose en numerosos sectores, como energía y utilities, como en moda, como en retail, en telefonía, en transporte, en fabricación o incluso hostelería. Esta necesidad también hace que haya soluciones o diferentes soluciones en el mercado, incluso algunas verticalizadas por sectores, que permiten de una manera estandarizar este tipo de analítica. De hecho, incluso Microsoft ofrece dentro de su ERP, de Dynamics 365 for Operations, parte de esta funcionalidad, integrada directamente con el resto de módulos del ERP y con la parte de planificación de compras y de producción. Y en este caso, pues, os preguntaréis por qué desarrollar el caso específico, puesto que hay soluciones verticalizadas, sobre Cortana Intelligence, una plataforma de analítica avanzada, si ya existen este tipo de soluciones. Y hay tres razones principales. La primera es la personalización. Cada sector, no solo cada sector es único, sino que cada empresa dentro del sector es única en su negocio y en su contexto. Y esto hace que cualquier solución tipo caja negra, aunque sea configurable, pues, puede que no se adapte del todo al modelo de negocio que tiene la empresa concreto. La segunda razón y ligada a esta anterior es que es la libertad de usar cualquier tipo de dato que pueda tener impacto en la demanda y la libertad de poder ajustar de forma iterativa y aplicar mejora continua a todo el proceso de predicción e ir adaptándose a la evolución de esta predicción, puesto que el consumo de nuestros bienes y servicios no se hace de la misma manera a lo largo del tiempo. Y, por último, pues, evidentemente las sinergias que ofrece el disponer de una plataforma analítica predictiva en la que poder sentar las bases de este tipo de analítica avanzada, si no se ha hecho ya, y aprovechar esas sinergias en datos, en metodología y en tecnologías que ofrece el poder, el abordar un proyecto de este tipo en esta plataforma y que puede ser el origen a un conjunto de casos de negocio, pues, derivados de este, de la predicción de la demanda. Incluso este puede ser el resultado de proyectos previos. ¿En qué consiste el caso concreto?